Mirá, ¿te gusta? Mirá, ¿te gusta? Mirá, ¿te qué es eso? Sí, me encanta, adivina. Me compré por teléfono, me lo traje antes y... Yo, la verdad, me entiendo. ¿Cómo te vas a comprar un juguete al hijo de tu novio? ¿No te das cuenta que es un irresponsable, nena? No, 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 es un irresponsable porque él se hizo cargo. No se me lo has borrado. ¿Qué me está diciendo? Nada que ver. Para tener un hijo tenés que tenerlas bien puestas, como Simón. Esa es la diferencia entre un hombre de verdad y vos. Un hombre de verdad no deja plantar a su mujer. No, 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 no. Simón no tiene mujer. Ah, no, y el pilito que se lo regalaron. ¿Dónde está la mamá? No se casó, Simón, así que no tiene mujer. Ah, claro, es divino, Simón, ¿no? La deja plantada a la mina encima con un hijo. Buen pibe. Tal vez se equivocás, le das plata todos los meses. Claro, me imagino. Es mentira de tierra, Simón, ¿por qué no te ganaré de tu vida, que es un asco, nena? Perdón, ¿para qué te pasa con mi vida? No, por nada. Solo que me salto.